La cancillera alemana Angela Merkel dio inicio a su campaña para las elecciones legislativas del 24 de septiembre. La dirigente conservadora ofreció un mensaje el sábado en la ciudad de Dortmund, donde planteó sus prioridades con las que buscará ganar un cuarto mandato consecutivo. Por supuesto, esto solo funciona si vivimos en seguridad, si vivimos en paz y la mayor seguridad. Y el proyecto más grande de paz que tenemos es la Unión Europea. La canciller hizo hincapié en el objetivo del Pleno Empleo para 2025, que apunta a una tasa de desempleo por debajo del 3%. Justificó también la intervención de la política para regular el mercado de trabajo y evitar abusos, y mencionó la posibilidad de reforzar el acompañamiento de los desempleados de más de un año, que suman más de un millón en Alemania. La Unión Demócrata Cristiana de Merkel lidera las encuestas de intención de voto con entre el 37 y el 40%, superando a su rival el Partido Socialdemócrata, que suma entre el 23 y el 25%.